Gracias. 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 Y en ese sentido nos sentimos muy acogidos con este proyecto o programa de Spice porque ves realidad que no son esos 10 minutos del médico, no es eso de ver solo la parte genital, como dijo Cecilia, sino es verte integralmente y preguntar al matrimonio, ¿y vosotros qué tal estáis? Eso es una maravilla, o sea, es una diferencia que lo da todo, que luego encima te hablan y se despiden de ti diciendo, rezaré por vosotros, ¿qué en leches te dice eso? O sea, para nosotros fue realmente una luz, un apoyo, un acogerte de verdad, ¿no? Y por eso nosotros damos este paso, ¿no?, que queremos darle y el ver que vivirlo compartido fue muy importante. Y por eso nosotros invitamos a compartirlo. Pensamos que es muy importante en esta sociedad en la que no nos entendemos, en la que no nos escuchamos, en la que no nos acogemos, pues dar ese paso de compartirlo, de compartir nuestros sufrimientos. Porque compartidos es mejor, ¿no?, y de esta experiencia vivida dentro de la naprotecnología, pues surge esta idea de naprofamili, de matrimonios, de acompañar a otros en un proceso de infertilidad. O sea, se materializa, pues eso, en unos matrimonios mentores, voluntarios, que en este caso, lógicamente, somos de momento muy pocos, que no todos hemos vivido una experiencia de naprotecnología, algunos han adoptado, otros no han sido fecundos de esta forma, de otra, y a lo mejor, pues eso, que han visto esta iniciativa, están enamorados de esto, y quieren dar el paso. Bueno, pues, como ha dicho el Ander, de este S.O.D.A. gratis, lo he recibido gratis, surge Naprofamili, de la cual os mostramos nuestra web. Primicia. Somos una asociación de matrimonios que han pasado por el proceso de infertilidad. Algunos de nosotros hemos pasado por la naprotecnología, otros no, otros, como bien dice el Ander, pues han adoptado. Bueno, o han decidido ser fecundos de otra manera. Y bueno, sobre todo sabemos, o nuestra experiencia es, que de este camino con dificultades se pueden sacar muchas cosas buenas, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, ¿no?, con el que queremos acompañar. Pues, como he dicho, el proceso de infertilidad afecta a todos los niveles de la persona. Cecilia lo ha dicho perfecto, ¿no? Somos un todo y luego estamos en un matrimonio. Y es muy importante cuidar ese matrimonio. Es súper importante. ¿De qué sirve tener un fruto? Si luego el matrimonio no ha superado esta prueba o si está herido después de esta crisis, ¿no? Y queremos salir reforzados de este proceso y que nuestro amor sea más fuerte. En nuestra web también, pues eso, lo mismo que ha enseñado Cecilia, que a muchos de vosotros seguramente les habrá dado ánimos y les habrá dado luz de ver a otras personas, esos testimonios reales de otros matrimonios que han vivido este proceso, pues da ánimos. Ellos ya han experimentado estas experiencias y les da ánimos a seguir recorriendo este viaje. ¿Qué es lo que ofrecemos en NaproFamily que no ya han recibido en Fertilitas con el método, con la naprotecnología? Pues simplemente, muy sencillo, otra oreja más, ¿no? El ofrecer nuestra acogida, nuestra escucha, desde nuestra experiencia vital y lo hacemos de distintas formas, ¿no? Ahora esto. Bueno, pues ¿qué ofrecemos? Pues resolvemos dudas en el proceso de la naprotecnología y todo lo que conlleva, ¿no? O sea, aunque ya estén los practitioners dispuestos a lo que haga falta, ¿no? Aunque las monitoras ya resuelven dudas, bueno, pero nosotros lo ofrecemos desde nuestra experiencia, ¿no? Pues yo he pasado por esto, yo esta prueba me la he hecho, ¿no? Que muchas veces surgen ahí muchas dudas. También encuentros individuales en los que cada uno expresa su experiencia vivida y sentida y encuentros grupales en los que se dan herramientas para sobrellevar este proceso o bien por un matrimonio que haya pasado por ahí o bien por un profesional. Todo esto es un proyecto en el que estamos empezando, ¿vale? Porque llevamos poquito tiempo y la Universidad de Francisco de Vitoria, desde su máster de acompañamiento, nos ofrecía asesoramiento para realizar este proyecto de acompañamiento de forma más efectiva. Porque para acompañar a otros, aunque lo hagamos desde nuestra experiencia, también vemos importante que nosotros nos formemos en este campo. Y bueno, pues esta parte es para transmitir que tanto si estás pasando por un proceso de infertilidad y tienes el deseo de ser acompañado, como si ya has pasado por él y sientes la llamada de acompañar a otros, únete a nosotros. Nuestro sueño es que esto sea como una cadena de favores, que los matrimonios a los que acompañamos en un futuro sean matrimonios mentores de otros y así ser una gran familia, la que todos damos y recibimos. Sí, bueno, ahora y ahora hay un... La siguiente es simplemente que en el momento de coloquio, si queréis preguntar... Ya querías, es que... Si tenéis alguna pregunta. Sí, sí. Bueno, desde el mundo que venimos, del tema de las familias prematrimoniales, bueno, y grupos de matrimonios y tal, vemos muy importantes el tema de los hijos. Cuando ya tienes hijos y van creciendo y... Alguien nos dijo, bueno, hemos estado en otro congreso, si tal, que al final, el final es que las madres puedan contar a sus hijas, o sea, que cuenten de primera vista el método de las gráficas y tal, y que pueda transmitirse de madres a hijas y tal. En el... vamos, en la asociación, ¿tenéis contemplado algo de esto? El tema de la ayuda a los jóvenes o a los hijos que tengan esos matrimonios o como estáis empezando... O sea, de momento no, pero toda esta temática de las gráficas, lógicamente aquí se ha comentado más bien la parte de encontrar una fertilidad, pero el método Creighton, hay países en España, en Europa, perdón, perdón, hay países en Europa en los que se está enseñando el método a adolescentes, para que aprendan su ciclo y sobre todo para identificar ya tempranamente desarreglos. También se puede usar el método para la menopausia, para ayudar y apoyar en ese proceso de la menopausia y ver el ciclo hormonal. Si esto es ciclo hormonal, la menopausia es un proceso hormonal que va decayendo y que puede dar unos síntomas y unas historias y se usa. O sea, en ese sentido, lo hay. En la ProFamily, de momento, estamos súper verdes. Estamos poco a poco. Poco a poco, pero es una buena idea. Por supuesto que es una buena idea, pero se está haciendo. O sea, eso se podría ampliar y Fertilitas está ampliando estos campos. O sea, seguramente ahora lo va a decir. Como a los varones, a los varones hijos que tiene que comprender y... También, también. Es que lo que ha dicho Cecilia es que es muy importante. Y yo, al comentario que han dicho de que solo se quedan ellas embarazadas, lo siento, yo me lo he currado. Me ha costado. Claro que ella ha hecho mil veces más que yo, pero a mí me ha costado, ¿eh? A mí me ha costado mucho, ¿eh? O sea, es vivirlo integrado. Es lo que dice Cecilia. Es un plan integral y somos una sola carne. Somos un matrimonio. Y no se ha quedado solo ella embarazada porque se ha ido a la clínica o yo qué sé qué. No, no. Ha sido y sabemos el día en el que concebimos a nuestro hijo. Y eso es maravilloso. Por la gráfica, claro. Eso es maravilloso. Lo sabes por la gráfica, prácticamente. Yo simplemente apuntar que el foco de atención y de comunicación ahora mismo en fertilitas es la infertilidad. Qué duda cabe que también se ofrece la planificación familiar, el aprendizaje del método Creighton, salud ginecológica, ¿no? Es decir, fertilidad llega de distintas categorías reproductivas, ¿no? Es decir, tenemos mujeres que están en un proceso de napotenología, pero no porque estén con infertilidad. Si a lo mejor tienen una endometriosis que tiene que ser diagnosticada, tratada, operada, ¿no? Y también tenemos varios matrimonios que están aprendiendo el método para espaciar embarazos, para conocerse. Incluso tenemos alguna que otra mujer soltera que está aprendiendo el método, ¿no? Aunque, como digo, nuestro foco de atención ahora mismo es la infertilidad, evidentemente, todas esas categorías reproductivas se atienden y se están ofreciendo a día de hoy desde fertilitas, ¿no? He visto varias manos levantadas. Bueno, vamos a seguir. Nos comemos luego un poquito del café porque yo creo que está muy interesante esta charla. Voy a dar paso solo a dos preguntas más. Y yo quería un poco también desde nuestro punto de vista contestarte a ti. Aquí no se vende un niño. Aquí se vende salud. Y si viene el niño, gloria a Dios, pero también nos tenemos que preparar como matrimonio, que a lo mejor no viene. Y en nuestra... esto y a lo mejor esta noche duermo en el sofá. Nosotros, pues por supuesto estamos abiertos a la vida y nos gustaría tener a otro hijo, pero a lo mejor no viene. Y en eso estamos rezando y preparándonos y deseando y tenemos frito a nuestro hijo que reza a todos los santos y a todas las velas pidiendo por un bebé. Pero bueno, es lo que hay. Y hay que... sí, sí, sí. Hay veces que decimos que le estamos condicionando a nuestro hijo demasiado. Pero es la voluntad de Dios y nos preparamos. Y ya me están controlando. Perdón. Muchísimas gracias Lander, Cristina.